Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel? Mi nombre es Socorro Peraza y estas son las efemérides del día. ¿Sabías que hoy se celebra el Día del Veterinario en México? La celebración representa la oportunidad de reflexionar sobre el papel fundamental que juega esta importante profesión dentro de la sociedad. Es un día para que muchas personas entren en razón y sepan lo importante que es cuidar a nuestras mascotas y tenerlos afiliados en una veterinaria. Bueno amigos, estas fueron las efemérides del día. Recuerden mi nombre es Socorro Peraza y nos vemos hasta la próxima.